El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal, lamentó que el gobierno de El Salvador celebre los resultados de los comicios para instalar una asamblea constituyente en Venezuela, donde este domingo más de 8 millones de electores salieron a las calles, según el gobierno de Nicolás Maduro. Según Cardenal, estas expresiones por parte del Ejecutivo podrían generar graves repercusiones en las relaciones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos, tomando en cuenta que la Nación del Norte es uno de los principales socios económicos y estratégicos de El Salvador. Triste que nuestro gobierno, por intereses políticos ideológicos muy particulares, por la dependencia que tienen las empresas vinculadas al partido de gobierno con Venezuela, estemos ahora en un papel de servilismo a una dictadura que no tiene redención, que no tiene nada bueno que podamos decir de ellos. En otros temas, el presidente de la Gremial Empresarial solicitó respeto a miembros del FMLN y otros partidos políticos, que remitieron contra la embajadora de Estados Unidos, Jane Mays, por haber manifestado rechazo a la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, aprobadas por el Congreso. Yo creo que todo embajador de cualquier país merece respeto porque representa a un pueblo hermano, a un pueblo amigo. Estados Unidos no es la excepción y yo creo que siendo, repito, nuestro principal socio comercial y siendo un país que es el número uno en dar ayudas, asistencias, apoyos a los salvadoreños, creo que merece todavía más ese respeto. Con respecto a la reciente decisión que tomaron los magistrados de la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional el presupuesto 2017, Cardenal asegura que en su momento la ANEP señaló las deficiencias que el presupuesto presentaba, por lo tanto, descarta que la decisión de los magistrados tenga tintes políticos. Eso ya se veía venir, se les dijo antes de que lo aprobaran, miren, no lo aprueben porque está mal. Un presupuesto tiene que considerar los gastos y las obligaciones que ya se tienen, que ya se conocen. Tal vez los ingresos no se puedan poner con gran exactitud, pero los gastos y las obligaciones sí. Entonces, un presupuesto desfinanciado, que ellos quieren hacerlo cuadrar a la fuerza, para no tener que pedirle votos a la oposición para más endeudamiento, era algo que todo el mundo veía venir. Finalmente, el presidente de la gremial empresarial hizo un llamado tanto a la izquierda como a la derecha a superar sus diferencias y así tomar decisiones en favor de la población. Rodrigo Arevalo, Meganoticias, 19.